RBD anuncia su regreso y prepara su gira mundial Soy Rebelde World Tour para 2023. El rumor de que Anaí, Dulce María, Maite Peroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez regresan a los escenarios comenzó cuando todos cambiaron su foto de perfil con el logo oficial de la banda, que podría traerlos de regreso tras 18 años de haber iniciado su proyecto. El grupo musical de RBD rebasó el éxito de la novela Rebelde entre los años 2004 y 2006, una versión de la historia original de Argentina Rebelde Way, pero la banda se volvió independiente de la tenelovela realizando giras nacionales e internacionales formando uno de los más importantes grupos en el género pop. Ahora 5 de 6 integrantes podrían deleitar de nuevo a los oídos con canciones como Sálvame, Soy Rebelde, Solo Quédate en Silencio y otras, pero podría haber un ausente, Alfonso Herrera, quien ha dado indicios de que así será luego de faltar al encuentro navideño de la banda. Los rumores indican que la gira será internacional, aunque la expectativa más alta es en México, debido a que el país los vio despegar. Y a pesar de que los integrantes no han compartido gran información sobre su regreso, se dice que prepares tu corbata porque el 19 de enero del 2023 se anunciará a los países que visitarán las sedes y los costos de las entradas.